¡Vamos! ¿Qué tal compañero? Buenas tardes Sí, estoy ubicado en la once por Cajallago en San Juan de Lurigancho Donde el jugador, el ex jugador de Barcelona, ex mundialista también Campeón mundial de 2010 con España Carles Puyol está haciendo un Pox para una empresa reconocida Que ha llegado desde España para poder hacer este Pox desde muy tempranas horas Mientras tanto se ve, se visualiza que el jugador, el ex jugador Seis campeones con la liga española, tres con la Champions League Campeón del mundo con su país, con España en Sudáfrica 2010 Está haciendo unos pre-competitivos, calentando un poco el escenario Con jóvenes que se han hecho presentes dentro de este recinto de la once de Cajallago en San Juan de Lurigancho ¡Vamos, vamos Drago! ¡Muy bien! ¡Espantacular! ¡Ah no! ¡Sero, uno, uno, dos, acción! ¡Atención, voluntarios que quiera cambiar el mundo! Cero, uno, dos, acción Acción, Dios Con los padres que quieran cambiar el mundo Dos, tres Porque se aprende más de las derrotas Que se aprende más de las derrotas Que se aprende más de las hermosas Que se aprende más de las hermosas